¿De qué vamos a enseñar hoy? En esta oportunidad vamos a hablar acerca del fin del mundo. El fin del mundo es un tema que tiene a todas las naciones, algunos consternados. ¿Por qué? Porque piensan que el infierno es el sitio donde va a culminar todo después del fin del mundo. Otros piensan que es una muerte completamente atroz, otros piensan que Dios los va a matar, otros piensan que va a haber un terremoto grandísimo y otros piensan que van a caer grandes, tres, digámoslo así, gotas o goteras de un fuego impresionante que va a convertir esta tierra en una especie de asadero de pollos. Aquí no hay pollos para asarlos y Dios no usa ese tipo de candela porque una cosa es la candela y otra cosa es el fuego. La candela es con lo que se enciende una estufa de gas o con lo que se enciende la gasolina, pero Dios no tiene ese tipo de candela. Dios es fuego purificador y consumidor. Es decir, el fin del mundo es cuando una persona que nunca creyó en Dios, que blasfemó siempre de su nombre y que se dedicó durante toda su vida a ser desobediente, se encuentra con Dios cara a cara después de su muerte o cuando Dios lo quiera. Es decir, un día toda la humanidad se van a encontrar frente a frente de Dios y piense usted algo, si usted mete su mano en un incendio, ¿qué cree que pasa? Se quema. Se quema. Dios es fuego. Y si usted es de paja, se quema. Si usted es de cartón, se quema. Si usted es de papel, se quema. Pero si usted es de oro, el fuego lo purifica. Entonces, tenemos dos opciones. O somos de oro purificado en fuego, es decir, con el Espíritu Santo de Dios para que cuando se nos presente no nos queme, o somos de cartón o de papel y nos quemará ese fuego. Ese es el fin del mundo. Algunos dicen que el fin del mundo será que esta tierra será completamente quemada. Eso no es verdad. La tierra no va a ser quemada porque no va a caer fuego. En el tercer cielo no hay candela. Eso es completamente ilógico. Allá no hay ni gasolina, ni fósforos, ni candela. En el cielo no hay candela. En el único sitio donde hay candela es en el sol. Y Dios no va a mandar el sol a la tierra, pero sí va a calentar el sol más de lo acostumbrado. Y algunos hombres se quemarán con el gran calor del sol. Jorge, yo le quiero preguntar algo. ¿Se puede? ¿La palabra católico aparece en la Biblia? No. La palabra católico no aparece en la Biblia. La palabra católico aparece dentro de lo que son los estudios de la filología. Es decir, los lenguajes, especialmente el latín. La palabra católico traduce universal. Es decir, todo el planeta es católico porque estamos en el mismo universo. Pero la palabra católico no significa en exégesis universal. No. La palabra católico es la palabra de un hombre que profesa la fe de la iglesia católica apostólica romana. ¿Por qué se le llama iglesia? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque ellos también son el cuerpo de Cristo, aunque los cristianos no lo quieran compartir. La iglesia católica nació en la Biblia. En la Biblia se habla de María. La iglesia católica habla de María o no. Era una virgen, era una virgen. Cristo crucificado o la iglesia católica. Pablo, los apóstoles. Cristo era católico. ¿Por qué? Porque la iglesia católica tiene como fundamento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en la Biblia, en San Mateo 3.16 dice, Padre, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Jesús crucificado y el Espíritu descendiendo. La iglesia católica apostólica romana ha sido perseguida solo por las figuras. que son unas piezas de arte impresionantemente hermosas, hermano. Las esculturas que ellos presentan en la Semana Santa son hermosas. Y miren los templos, la decoración. Pero los cristianos dicen que esos son ídolos. ¿Sabe qué son ídolos? Los billetes de 100 mil. Esos sí son ídolos. Los teléfonos iPhone, las motos, los carros, donde usted pone su corazón. ¿O cuántas veces no ha peleado? Usted pelea por un escapulario. Usted no pelea por una camándula. Usted pelea si le... Vea. Usted no pelea por una novena de María. Usted pelea si le revisan el teléfono en sus cosas secretas. Hay gente que no le gusta que le revisen el teléfono. Ese es el ídolo. Hay gente que pelea por el teléfono. ¿Dónde es mi celular? ¿Por qué me lo tocó? Otros por la moto. No me la toquen. La puse en un parqueadero. Los ídolos literalmente son los objetos que valen dinero y el hombre los pone en su corazón como algo muy grande. Por ejemplo, el balón de fútbol, la bicicleta, la moto, el reloj. Pero una novena, una estatua de María va a ser un ídolo. Ahora yo le enseño que es un ídolo en la Biblia. Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley y cuando bajó había un becerro de oro y estaban en fornicación y en adulterio. Ese era un ídolo. Eso era idolatría y se abrió la tierra y los mató. Después Nabucodonosor construyó una imagen y mandó a que la adoraran y el que no la adoraba lo lanzaban a un horno y mataban al que no la adoraba. Yo hago una pregunta. En la iglesia católica lo matan a usted si no adora una escultura. Esos no son ídolos, bendito Dios. Esos no son becerros de oro. Ahora, si a Dios le toca enseñar a usted con plastilina lo hace o con un papel o con un lápiz o con una piedra, Dios es amor y ellos están representando lo que realmente pasó. ¿Qué idolatría hay ahí? Pero usted esa finquita no me la toquen. Ese marrano hasta un cerdo, hermano. Ojo, mis gallinas. Bendito Dios, convertir, convertir un objeto en mi ídolo es idolatría. Las figuras que ellos tienen no son ídolos. ¿Sabe por qué? Porque un ídolo realmente tiene poder. Dice, el Salmo 115 demuestra un verdadero ídolo y dice, tiene ojos y no ve, oídos tiene y no oye, manos tiene y no palpan, pies tienen y no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Sabe por qué el ídolo tiene poder? Porque se lo da el Dios de ese ídolo, el Dios de esa estatua era el Abucodonosor y el Dios del becerro era el pueblo rebelde y el que no se sujetara a eso, vea, como se dice vulgarmente, materile, yuca, lo mataban. Pero usted va a la iglesia católica y si no mira una figura no lo matan. El Papa no manda a matar a nadie por un ídolo, perdón, por lo que consideran un ídolo. Pero estoy seguro que usted es capaz de pelear hasta con su propia mamá por el celular. Usted es capaz de dejar a su esposa por revisarle los datos o el chat. Pero ¿por qué me lo revisó? Es que yo lo vi, yo lo descubrí. Usted se llamó, usted hizo esto. Eso sí es un ídolo. Y el celular tiene familias en discordia que no se hablan entre ellos mismos por un bendito teléfono. Entonces, la iglesia, la palabra católica no está en la Biblia, pero sí la fe católica. Amén. Jorge, una pregunta, ¿de dónde vino la Biblia o la Biblia cayó del cielo? Permítame un momentico, sello del humor, una Biblia de estas. En mis manos tengo un ejemplar de la Biblia. ¿De dónde vino o la Biblia cayó del cielo? Esta es la palabra de Dios escrita. Pero la palabra de Dios solo estaba en el corazón de Dios. Ahora mire, cómo vamos a tumbar un argumento. Dicen las personas que Satanás se conoce en la Biblia porque él estuvo en el cielo. Eso es mentiras. Porque en el cielo el único que sabía esto era Dios en su corazón. Y este libro no estaba en el cielo para que Satanás lo leyera. Satanás cuando fue expulsado aquí en la tierra se lo leyó todo. Lo aprendió y con sus perversos lo desiberjaron, lo alteraron y lo blasfemaron. Esta Biblia no cayó del cielo como libro, pero sí cayó la palabra del cielo como palabra y se escribió. ¿Por quién? Por varios, por mí, por Fontalbo. Todos participamos en la escritura de la Biblia porque nuestra fe llevó a que se hiciera el libro. Moisés, los hermanos en la fe. La Biblia no cayó del cielo así, pero sí la palabra así. Aleluya. Jorge, ¿en qué parte de la Biblia dice que debo ir a confesar mis pecados a Dios? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En Proverbios 28.13. A Dios y vuelvo al, vuelvo al, ¿Debo confesar a mis pecados a quién? ¿Al hombre o Dios? A Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En Proverbios 28.13. Pero sí parece cierto. Claro. A Dios sí. ¿Le vas a decir por qué? Pero Luis Toro dice que a él le puede confesar sus pecados. Pero a él le puede confesar sus pecados, pero a manera de amigo. La Biblia lo dice también. Confesado vuestras ofensas los unos a los otros. Confesado vuestras ofensas los unos a los otros. Eso. Si alguno hubiere pecado y alguno le hace volver, claro, Luis Toro y la Iglesia Católica lo que están haciendo es ayudar a la gente a que al menos recen un Padre Nuestro, bendito Dios. ¿Y por qué no vamos a nosotros a ponernos a estorbar a Luis Toro o a la Iglesia Católica porque están invitando a alguien a que rece un Padre Nuestro, hombre? Eso ya es una actitud de soberbia y de altivez, pues que rece un Padre Nuestro. Y si rezara un Ave María o un Rosario, pues que lo rece si lo escucha. ¿Sabes? Los personajes que están aquí no pueden escuchar porque están encerrados. El único que se sale de aquí y se mete aquí es Dios. Rece un Rosario pero no lo pueden escuchar. María no lo puede escuchar porque María está encerrada aquí. Todas las oraciones que se hagan fuera de Dios se quedan aquí porque los de aquí no pueden salir pero Dios sí salió y entró. Ah, es el único. Entonces yo me lo oro a Dios pero el que rece el Rosario es normal, déjelo. Que tal eso le traiga a él más oración y un día ya no haga el Rosario sino que le oré al Padre. Entonces yo para compensar mi pecado aquí mismo le pido a Dios o dónde debo ir? Usted mismo en secreto cierre la puerta y dígale Señor yo reconozco que he cometido un pecado o una falta ante tu presencia y sé que tu misericordia es más grande que los cielos. Ayúdame bendito Señor Amén. Y ya. Pero usted le puede decir a su amigo hermano como le parece que yo cometí un pecado hermano a manera de amigo si le dice pues hermano reconcíliese con Dios eso hacen los padres Luis Toro y los católicos aleluya. Bueno Jorge que es un ídolo según la Biblia pero dicen que es un pueblo que un pueblo que es un ídolo ¿qué sabe usted sobre eso? No, no hay pueblos ídolos el ídolo es la misma el ídolo es la persona el ídolo es no, el ídolo es una persona ¿Es un ídolo que donde anteriormente que los ídolos eran un pueblo? No, 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 no los ídolos los ídolos son personas y objetos por ejemplo el ídolo el ídolo con respeto lo digo el ídolo de la tecnología se llama Bill Gates ¿Entonces el Cerro Montserrat es un ídolo? No es que ídolo va a ser simplemente ese ¿Porque va mucha gente allá? No, no, no no, no el Cerro Montserrat nomás es el Cerro Montserrat nomás es un cerro donde suben y hay una 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 pequeña casita donde hay una una representación de María pero eso no es eso no es un ídolo ¿Según la Biblia que es un ídolo? Según la Biblia un ídolo literalmente es la figura de un hombre soberbio blasfemo que plasma para que lo adoren a través de esa imagen eso es un ídolo y eso no se ve en Colombia ni en ninguna parte del mundo a Maradona le hicieron una a Pelé le hicieron una al Papa a la Madre de Laura le hicieron un puente pero cuando ve gente alabando el puente o adorando el puente puente la Madre de Laura ya pasamos los carros y las motos pero yo no me veo a nadie allá diciendo puente 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 no pero si lo hacen ese sería el ídolo de ellos amén bueno Jorge muchas gracias por esta enseñanza enviarle un saludo a esa gente que hay gente que lo aprecia hay gente que comentan cosas que usted es un esto que es otro otro personas que creen en Dios tienen que saber que es una relación personal y que siempre va a haber alguien por ahí con ganas de quitarles esa fe y usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios si usted le ha ido bien hasta hoy porque creyó en Dios no es lo que crea el carnicero ni el panadero ni el del depósito ni mi amiga ni mi compañera que me hace bullying ni mi jefe que me paga la quincena no la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella y Dios es amor aleluya amén nos vemos en una próxima seguidores Jorge dice es exacta la traducción del nuevo mundo no la traducción del nuevo mundo es de de Joseph Smith de la torre del vigía es decir en este versículo de Casio Oro de Reina vea la traducción del nuevo mundo es un periódico es como una revista de Condorito así le huele a los testigos porque ya le hicimos un análisis científico diez veces fue una contra diez esa biblia se puso en una balanza de análisis sobre diez es decir si en diez veces estudiando un huevo no se da cuenta usted que se lo puede cocinar que se lo puede comer cocinado frito en tortilla revuelto o para el ejercicio crudo con una ponima alta o hasta con cáscara porque dicen que la cáscara molida genera calcio es decir si usted en un estudio científico diez veces a un huevo no se da cuenta que es un alimento entonces tendrá que hacerlo la hora once veces llegará el momento en el que usted aprende nosotros analizamos Dios traducción del nuevo mundo y para los que no saben se lo voy a explicar esta es la biblia versión reina valera del 60 traducida por Cipriano y Casiodoro de reina ellos traducen esta biblia y los testigos de Jehová en la torre del vigía la modifican esta según ellos y cogen papel en blanco y empiezan a imprentar de estos versículos de 66 de acá lo que ellos consideran que debe ser así entonces la tienen en un la tienen en una base de datos entonces empiezan en el capítulo uno entonces la computadora va a enviar una señal a velocidad para que copie para que copie una información extraída cuando el momento ya está aquí toda la información de 66 libros de aquí ya se descargó a velocidad y está aquí está aquí esta es la información entonces ya la tenemos luego esta información vuelve y se subió a otra plataforma en la computadora ya está ahí ahora ya la tenemos lista ahora la vamos a crear para que empiece a ser descargada a velocidad en ciertas hojas la computadora cuando de momento traducción del nuevo mundo y las sagradas escrituras presentada a la humanidad una biblia compuesta de esta entonces llega a nuestras manos y nos ponemos a ver que en esa dice cosas que no dicen en esta y que esta dice cosas que a nosotros durante muchos años nos han traído paz pero no entendemos la otra porque no se parece por ejemplo en el principio vea la primera contradicción para ellos el infierno no existe para ellos Marcos 14 no existe para ellos el Espíritu Santo no es no es el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y se oye más bonito Espíritu Santo que fuerza activa cierto jefe bueno acá en San Juan 14 mujer dice así mira mira lo que dice dice en el principio era el verbo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios pero en el versículo 1-1 de traducción del nuevo mundo dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios para ellos Jesús Jehová y el Espíritu Santo tienen nombres diferentes a los nombres conocidos para nosotros jefe como se oye más bonito lo que voy a decir Espíritu Santo o fuerza activa Espíritu Santo cierto que la fuerza aquí entendemos con respeto sucio que es un Adam cierto que la fuerza activa no suenas como como algo sexual como algo carnal fuerza activa o sea fuerza activa para yo poder cumplir mi deber conyugal para yo poder montarme un 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 bulto de cemento acá para yo poder ir a trabajar para yo demostrar que soy yo le hago una pregunta un deportista un levantador de pesas un atleta tiene fuerza activa si un boceador esa fuerza activa en él lo hace atractivo si las mujeres pueden ver esa fuerza activa hermosa y eso es eso es más bien como se la fuerza activa puede generar un placer si la fuerza activa en una mujer inspiras inspiras sensualidad y sexualidad porque no hay nada más agrable para nosotros que estar en la cama y que la mujer de nosotros tenga fuerza activa así sea páganos un besito por aquí la fuerza activa inspira todo tipo de cosas hasta cosas personales cierto usted cree que el Espíritu Santo es fuerza activa o es o es misericordia luz y santidad y bondad y amor misericordia luz santidad y amor pienso yo que es traducción del nuevo mundo no no es fidedigna esa Biblia no no concuerda con las exigencias es que aquí no estamos hablando de lo que usted quiere dar sino de lo que yo quiero recibir jefe yo tengo una pregunta si tú vas caminando y te van a dar por ejemplo tú has ido al centro has visto los los carritos rojos los carritos donde venden los chorizotes así si a ti te ofrecen tres chorizos de esos o a que te lo vengas comiendo en el metro te los comes bueno primero que todo no como esos chorizos y segundo por ¿sabe por qué les puse yo a ella? no por los chorizos sino por por la salud de ella porque pero si si tú te encuentras conmigo y con Sansón en el centro y te invitamos a un delicioso pedazo de piña o a un delicioso pedazo de papaya o a un mango maduro te lo lo recibirías sí bueno es que no es lo que me quieran dar es lo que yo quiero recibir yo no quiero comer chorizo no me lo como y punto entonces yo me tengo que comer pues una libra una libra de garbanzos si a mí me gustan las lentejas o me tengo que comer una libra y media de chunchurria cuando a mí me gusta el chicharrón es que no es lo que nos den es lo que queramos recibir peluche traducción del nuevo mundo de las escrituras le quiere meter esa biblia por los ojos al que sea y es que no es lo que ustedes quieran dar es lo que nos quieren recibir papá mi canal mis videos delante de Cristo lo digo son dignos y el trabajo de Miguel de mi jefe y de Sansón que gastan una o dos horas aquí conmigo que me compran una gaseosa que ya me traía almuerzo que nos sentamos y que todo esto era digno con respeto lo digo para que nosotros estuviéramos en la cúspide ya el trabajo de Miguel en un año ha sido tan violentado hermano dos veces le han robado a él y a mi jefe también le robaron ya ella tenía el primer llevamos más de un año ella ya tenía una parte crecidita cuando de momento ¿qué pasó jefe? ¿sí o no le robaron? ¡pum! llegó un hacker tecnológico y se lo robó el trabajo de nosotros ya era para tenernos a nosotros sabes que la gloria y la honra es para Dios con unos pesitos en el bolsillo hermano disfrutando ya no de estar molestándolos a ustedes y pidiéndoles sino creando contenidos hasta o sea más avanzados necesitamos una cámara es gracioso ya se consiguieron los micrófonos Miguel necesita cosas jefe a usted le gustaría que su informativo tuviera un estudio con muñequitos con olores con soniditos quisiéramos la escuela dominicana